Ojitos de golondrina Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches quietas, oleos, tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides Ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches quietas, oleos, tristes y frías Ojitos de golondrina Ya me voy Ojitos de golondrina CC por Antarctica Films Argentina